A la institución y cómo se mueven los fondos que son supervisados, que es un manejo en el que no interviene la Universidad de Panamá, porque ese es un ente privado. Se establecieron que eran 19, no son 19 institutos. Le agradezco la radiografía que ha hecho de la universidad porque definitivamente sé que incluso yo soy egresada de la Universidad de Panamá, tanto en mi carrera de licenciatura como en mi maestría. Aquí se ha hablado y en otras intervenciones y muchos han tenido la inquietud de que necesitamos más vocaciones científicas, fortalecer la formación en el área de las matemáticas, la ciencia y buscar más inclinación hacia el área tecnológica, que para eso necesitamos docentes, maestros con una facilidad para enseñar las matemáticas y la ciencia y la lectura comprensiva a nivel primario y docentes del área científica para la educación media. Y nos están faltando vocaciones docentes. El presupuesto va a tener que hacer un trabajo de mucha conciencia para repensar la educación superior en Panamá y dotar a la Universidad de Panamá del presupuesto que se requiere. Pero como contraprestación tiene que haber un manejo transparente que permita que la sociedad panameña se sienta satisfecha de esa cantidad de recursos que se pone en manos de la Universidad de Panamá. En el marco de lograr los objetivos, más allá de la formación académica, los objetivos de hacer una investigación pertinente, de hacer una labor de extensión que realmente aporte a la solución de los problemas que viven nuestras comunidades o aportar soluciones para nuestras empresas o diferentes organizaciones del sector productivo, las universidades, sobre todo las oficiales, requieren recursos y requieren agilidad de gestión. En este modelo de universidad que se proyecta hacia la sociedad y a los sectores productivos, en muchos países se trabaja en asociación con organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales que apoyan a la agilidad de gestión de las instituciones de educación superior.